Pugacidad de lo terreno Todo es de polvo, soledad y ausencia Todo es de niebla, oscuridad y miedo Todo es de aire balanceo inútil sobre la tierra Manos vacías que acarician viento Ojos que miran sin saberse ciegos Pies que caminan sobre el mismo trecho siempre de nuevo Vemos sin ver y en la tiniebla estamos Somos y somos lo que no sabemos Hay en nosotros de la llama viva solo un reflejo Caen los días en otoño eterno Pasan las cosas entre sueño y sueño Llega la noche de la muerte y calla nuestro silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!